Mañana o un domingo somos piedra fría y perdida, a ciertos metros sobre el nivel del mar o una mancha gelatinosa reptando por la vereda para mirar por el ojo de buey las perfectas piernas blancas de la dama de Trébol, hasta la llegada del brujo que arrastra la extensa capa por las alcantarillas de las diagonales o cuerpo pendular al pie de las góndolas, gárgolas, con visibles marcas de erosión, moños de prócer en cada aniversario, retrete de perros y cristianos, volviendo a la misa cabezas vencidas en busca de una bala o escapando de un viejo amor, devoran pastillas, alcohol, vidrios, veneno, vapor, liberan sangre de lágrimas negras, se lanzan al vacío de la gloria, dime cómo mueres y te diré cómo vives, largas vigilias para cruzar el puente, que la bestia no absorba el aliento vulnerable hasta que arroje el vértigo, las sombras, el minuto fatal, muerte o fracaso, quién sabe, los demonios siempre están, los domingos también.